¿Cómo ocurrió el conjunto de Cardenales? Ya pasó y este año con Dios adelante estoy seguro que voy a tener un mejor resultado, poder ayudar al equipo y muy contento, muy contento con todas las amistades que tengo aquí, los que ya conocí, a otros muchachos jóvenes que no, que ya uno se va haciendo, teniendo una química con ellos, la verdad que muy contento por eso. Coméntanos, esa pronta llegada, cuando los contactó la gerencia, habían dicho que llegaba tanto tú como Teado de Silva en noviembre, pero se aproximó o ya estaba pautado. Bueno, nosotros habíamos hablado en un momento para noviembre, pero que si había una posibilidad de un llamado antes por cosas que pudieran pasar, si yo estaba disponible, yo dije que sí, de hecho yo estaba preparado, estaba listo para nada más que me llamaran venirme y así fue que sucedió. Me llamaron, necesitamos que venga el martes, ok, estoy ahí y preparé las maletas, tú sabes, me despedí de la familia que es algo bien difícil, no, porque ya uno tiene un plan de que va a estar una semana más en la casa, pero bueno, creo que esto es trabajo, esto es trabajo, ellos lo entienden así también y yo tuve que darle el paso y aquí ya estoy al 100% disponible para el equipo. Una de las piezas que Cardenales debe ir ajuntando es el relevo y por eso quizás el llamado tanto de Teado como de ti, genera expectativas, genera nerviosismo de que tienen muchas expectativas sobre ustedes. No, la verdad que no, no puede haber nerviosismo, ya uno cuando es profesional uno tiene que estar adaptado a esto y ahorita en el caso mío voy a estar llamado para estar en el bullpen, por ejemplo hoy mismo voy a estar en el bullpen, desde ayer estaba en el bullpen, pues si el equipo me ocupaba, hoy voy a estar ahí y si me llaman voy a estar disponible y en el momento que me ocupen como abridor también voy a estar para abrir.